Adiós juventud, no puedo esconder las canas, adiós juventud las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir Adiós corazón, adiós canadá, adiós corazón, el tiempo no pasa en vano, adiós barriozón a mano y en los cuantos preferidos no les convenció, adiós corazón, un nuevo cementerio bien, le parece bien, adiós acuario, adiós Andaluz, adiós corazón, el cuerpo ya no responde Adiós juventud, adiós, voy a ir, si no estás, parece un pierrón, porque triste quedó con el recuerdo de un infrasco que no sirve más, adiós carnaval prometo volver espero, adiós carnaval espero, recorrerte otra vez Canta de rigor, recorte, 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 ataque el culo del tapón ¡Cállate al final! Música 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 La cosa que veo, por la cara de Montevideo Parece mentira la cosa que veo, por la cara de Montevideo Parece mentira la cosa que veo, por la cara de Montevideo Adiós juventud, adiós carnaval, parece mentira la cosa que veo, por la cara de Montevideo Parece mentira la cosa que veo, por la cara de Montevideo Parece mentira la cosa que veo, por la cara de Montevideo Parece mentira la cosa que veo, por la cara de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo